La creatividad en todos los aspectos es importante y en la cocina sí que le da un aporte visualmente positivo, sin dejar de un lado que es más gratificante hacerlo con amor. Toda la vida he tenido el gusto por la cocina, por aprender todo día más de lo que sé hacer bien, todos los días aprender a hacerlo mejor. De ahí vino la idea de de pronto las amigas, hacerme a mí, hacerme a mí, entonces como que ahí viendo la respuesta de la gente, ¡ay me encantó, me encantó! Entonces eso como que entusiasma más aún. Lo importante no es el valor monetario de lo que comes, lo realmente valioso es hacer del plato más sencillo una gran especialidad, con esos ingredientes de sabiduría y amor, eso sí es lo importante. La receta de hoy es un soflé de pocho, lo básico más que todo es el pollo, el queso, el pollo, el queso y el pan, de ahí para allá lo que usted quiera agregarle, si le quieres agregar salchichitas rancheras picaditas, tocineta, igual lo que es el jamón, la tocineta, las salchichas deben de ir sofreídas. Es primordial no confundir la cocina fusión con la cocina con fusión, que son los límites a la hora de mezclar. Apasionados de esta, siéntanse libres de hacer de la cocina una fusión de sabores. Ya quedó listo, cubierto todo de queso, ya lo vamos a ir a llevar al horno, más o menos en media horita dentro del horno, eso depende también del tipo de horno. La cocina moderna es de los expertos, esos que se encargan por medio de la sazón de inventar mundos nuevos.